Bueno gente, aquí estamos saliendo de trabajar, estamos podridos, estamos cansados, estamos mal humor Así que no me rompan las pelotas Dilo, a ver, decime, ¿cómo estuvo el día de hoy? A buenísimo ¿Está con pa' volver de vuelta? ¿Cómo pa' qué haces? ¿Qué dices tu tía que en Estados Unidos es una garra? ¿Cómo está la tía, eh? ¿Está con una garra en la boca, eh, güey? ¿Para que la tía diga eso? Bueno, acá estábamos cansaditos de trabajar, ¿vieron cómo no es fácil en Estados Unidos? Mala de la carita de culo que tenemos, eso no es de siempre, aparte de eso, estamos cansados Che, bajá el vidrio que aquí le ponen un saludo Ay, pero igual no lo pensé ¡Barcelo! ¡Mandé saludos pa' el Uruguay! ¿Eh? ¡Mandé saludos pa' el Uruguay! Bueno, saludos a Uruguay, ¿entonces asalto o no va a haber? ¡Asalto, asalto, señor! ¡Para las nenas ya! Y los nenes Bueno, y es lo que hay, valores Bueno, y es lo que hay, valores ¡Munca bien!